Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de otra casa de gráficos y esta, supongo que la habréis oído, se llama Golden Kit. Es una de las casas más sofisticadas de gráficos que existen actualmente en el mundo. Es una casa sueca. Están ubicados muy cerquita de Estocolmo y están ubicados en una pequeña ciudad que se dedican especialmente a tratar la piel. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque estuve investigando simplemente y es una de las ciudades como por ejemplo aquí en España Ubríke, que se dedican a hacer carteras, bolsos, zapatos de piel, pues ellos también allí, a su estilo, al estilo sueco y allí es donde está ubicada la casa Golden Kit. La abrieron en 1998 y la idea principal era, pues todos los cuadros clásicos que había, pues hacer como si dijéramos una réplica exacta para que tú te lo puedas hacer a punto de cruz y que te salga como tal y como es el cuadro original. De todas las casas que conozco yo, sí que es verdad que los colores más semejantes a los cuadros es esta casa. Salen los cuadros perfectos, perdón, salen los cuadros perfectos. Yo lo he podido comprobar al hacer el Van Gogh, ahora os contaré mi experiencia. Y lo bueno que tiene esta casa, bueno, tienen varias cosas. Ellos por ejemplo hacen los kits y los gráficos uno a uno y a mano. Cuando nosotros ya vemos todo el proceso, que vemos ya el esquema hecho, ese esquema está hecho por a mano y con la foto tratada y bueno, han intentado encontrar el color más similar al original del cuadro. ¿Por qué os digo esto? Pues porque ellos tienen una técnica que no la tienen en otras casas. Por ejemplo, Heaven no la tiene, otras casas no las tienen. Se llaman colores Blender, que lo que hacen es mezclar, cogen los 400 colores de DMC y los combinan. Y entonces combinan todos los tonos y llegan a sacar hasta 160.000 colores. O sea, les sale una paleta de colores impresionante. ¿Con esto qué consiguen? Pues que el color sea lo más parecido al real. Y luego otra de las características que tienen es que por ejemplo no tienen medios puntos, no tienen cuarto de punto, no tienen puntadas especiales, no tienen avalorio. No voy a decir simples porque no son fáciles de hacer porque los cuadros tienen niveles de dificultad que vamos a explicar en poco. Y hacen un Golden lleva tiempo. O sea, lleva bastante tiempo. Se puede hacer en muchos tipos de tela. Ellos te ponen en el gráfico. Ahora os enseñaré en el gráfico cómo vienen estructurados los gráficos. Y te lo ponen para distintos tipos de tela. Lo que te va a ocupar en la tela. Aparte, te trae todo el listado de hilos que vas a utilizar y los metros de hilo que vas a utilizar de cada color. Esto a mí al principio me lo resultó un poco lioso. Y al final dije, bueno, voy a apuntarme lo que gasto yo. Porque claro, cada uno cosemos de una manera. Unos a lo mejor, y también depende de la tela que utilicemos y el espacio que nos ocupe el cuadro. No es lo mismo hacerlo en una ida 18 con una Lugana 25, que en una ida 16, por ejemplo. El esquema nos va a ocupar diferente espacio. Pero sí que os puedo decir que de todos los que he visto yo, los más reales a los cuadros originales son ellos. Porque cuando yo estuve mirando el... cuando me encargaron el Van Gogh, había muchos sitios que hacían ese cuadro, pues es mundialmente conocido. Ya lo veréis que lo he puesto al final, lo pondré al final del vídeo. Es mundialmente conocido. El Extraordinary de Van Gogh es de los más conocidos de Van Gogh. Y había muchas casas donde lo... donde lo... podías encontrar el gráfico. Pero que fuera igual, igual, igual que el cuadro, solo encontré una que era Golden. Cuando decidí comprarlo y decidí hacerlo, eh... me... me di cuenta de que era un trabajo de... de años. A mí me costó dos años y seis meses poniéndome todos los días muchas horas. Pero la verdad es que es espectacular. Después de que lo hice, eh... os podéis dar cuenta en los cuadros, si tenéis algún Golden, que el combinar los colores, o sea, el combinar una hebra de un color y otra hebra de otro, hace que según como le dé la luz, eh... se vea como... como diferente. O sea, no se ve igual por la mañana que por la noche, según que luz le da, como le da la luz... Entonces, por eso, creo que merece la pena un cuadro de estos, porque lleva muchísimo trabajo. Pero, eh... se recompensa cuando lo ves hecho. La verdad es que yo... no he visto ninguna casa que tengan... eh... cuadros tan reales como los originales, que no sé aquí... Golden Kit. Y os voy a explicar un poquito cómo vienen los... a ver... los gráficos. A ver, los gráficos... Hay una página web donde venden ellos sus gráficos. Eh... deciros que se pueden conseguir de varias maneras. Eh... o por PDF, que tú pagas y en 48 horas ellos te mandan el PDF con tu nombre, tus datos... O sea, va todo a tu nombre. Y, eh... otra manera es, eh... por impreso. O sea, te lo mandan por correo... Cuando tú le das a que lo quieres en impreso, en hojas... Eh... lo que hacen es... eh... le cargan los gastos de envío. De lo que te va a costar que te manden ese... ese gráfico. También tenéis otra opción, el kit. El kit es un poco más caro, pero... eh... en el kit, pues tenéis todo lo que es la paleta de colores. Viene todo preparado. Con la tela... la tela que... que ellos creen que es la más adecuada para hacer ese tipo de cuadros. Y... eh... todos los hilos que lleva el cuadro y... pues el... el gráfico. El gráfico también. Entonces, eh... cuando... cuando... yo no he comprado ningún kit. Porque hay veces que dices, uy, que caros son. Si te pones a pensar, en realidad te vas a gastar el mismo dinero si tú lo haces tú. Yo lo único, pues que... como tengo hilos, pues he ido... comprando hilos y me lo he ido... haciendo yo. Pero es una opción más que... que tenéis el kit. Entonces, os digo cómo va... viene preparado. A ver... el... el gráfico tiene esta hoja. Que esto es... yo me la saqué en blanco y negro, pero esto es en color. Este es el de la Capilla Sistina, por ejemplo. En la primera te sale el dibujo que vas a hacer. Y... aquí te ya... te vienen ya las instrucciones. De cómo tienes que... que hacerlo, que... eh... cómo lo tienes que poner, o si lo quieres hacer. Ellos, por ejemplo, te mandan los... los folios, te los mandan en A4. Y hay gente, pues que le gusta trabajar solamente un folio y luego el siguiente, como es mi caso. Y hay gente que no. Hay gente que se junta, por ejemplo, cuatro folios y se hace como una zona. En esto, yo creo que las expertas son las rusas. Eh... yo... muchas rusas que sigo hacen cuadros de estos que les quedan espectaculares. Eh... lo hacen con telas, pues con linos, con luganas, con trama muy pequeña... Eh... y quedan, la verdad, que quedan espectaculares. Ellas son las artistas para hacer este tipo de cuadros. Y luego, eh... aquí, en esta hoja, te pone lo que... lo que... aquí te pone lo que ocupa y lo que te va a ocupar en distintos tipos de tela. Por si es un catorce, un dieciséis, un dieciocho... y te pone la... la medida en centímetros sin pulgadas. Y aparte, te la pone con márgenes y sin márgenes. Que eso está muy bien. Porque si no, siempre tenemos que estar calculando. Y aquí ya más o menos te haces una idea. Porque esto está calculado para los diferentes tipos de telas, ¿vale? Luego aquí te vienen los colores que lleva. Toda la gama de colores que lleva, que este lleva un montonazo de colores. Este lo está haciendo una compañera del grupo también. Y... lo que tenéis que fijaros bien es que... te pone los colores y te pone... los que son sólidos, que llaman ellos, que son los simples. Que te pone el 385, el 453, el 500. Y luego los blender. Que los blender son los combinados que os decía antes. Que entonces es el 436 con el 525 o los... Porque eso a la hora de organizarnos para hacer el cuadro también es importante. Para que sepáis que os tenéis que hacer por una parte los sólidos y por otra parte os tenéis que hacer los combinados. Si os preparáis antes del cuadro. Hay gente que no se lo prepara. Bueno, eso cada uno... Yo creo que estos cuadros hay que prepararlos porque si no se eternizan. Y aquí os vuelve a poner cada color. Una tabla con cada color y las puntadas de cada una que lleva. O sea, y te lo pone si lo haces en 14, en 16, en 18, en 20, en 22... O sea, te lo pone completito todo. Yo la primera vez que vi un gráfico de estos me asusté un poco, ¿eh? Porque las instrucciones es para estudiérselas un rato. Antes de ponerte a coser. Y al principio tuve que estar mirando el gráfico bastantes veces para... O sea, el gráfico, las instrucciones para ver por donde tenía que tirar. Y luego ya te viene lo que es el... El gráfico propiamente dicho. El gráfico, lo bueno que tiene es que está ampliado. No hay que hacer ampliaciones porque, por ejemplo, hay otras casas pues que por mucho que el gráfico lo quieren hacer pequeño para ahorrarte el... El tener que... Que... No sé, ahorrarte no sé el qué. Porque cuando lo tienes que imprimir, lo tienes que ampliar porque si no, no se ve nada. Entonces, están hechos los otros pues para hacerlos en PDF. Estos te lo puedes hacer, lo puedes seguir tanto en PDF, para las que trabajéis con... Con tableta o en folio. Se ven bastante bien. Son bastante... Yo este, por ejemplo, lo tengo impreso. Pero supongo que el día que lo haga, que lo quiero hacer, no sé cuándo, algún año de estos. Pues... Me lo pasaré a la tableta y desde la tableta lo trabajaré porque me resulta más cómodo. Pero... No por nada más. Y luego, pues... No sé qué contaros más. A ver... Eh... Bueno, pues eso, las versiones de los patrones, que ya os lo he dicho, que son en PDF y en impreso. Y os voy a dejar un clip con varios cuadros que están hechos porque en la página suya, eh... Podéis ver que hay un foro donde la gente pregunta sobre... Pues... He empezado este cuadro y tengo esta duda o tengo... Y entonces la gente contesta. Hay una comunidad, luego también tienen un grupo en Facebook, que algunas seréis ya del grupo, eh... Que se llama Golden Kit Support, me parece que se llaman. Y... Eh... Luego están los cuadros hechos por la gente. Eh... Hay cuadros espectaculares. Yo os he dejado una selección, porque ahí tienen más de 4.000 cuadros, entonces... Es imposible deciros, estos son los... Los mejores, ¿no? Cada uno, además, cada uno tenemos unos gustos. Eh... Sí que os digo que si queréis un cuadro clásico, os gusta el arte, en esta casa seguro que encontréis algo. Eh... Eh... Van sacando cuadros todos los años, lo que no sacan, eh... Muchos a la vez. Porque me imagino, pues que si los tienen que trabajar, pues prefieren trabajarlos bien y que la gente no... No esté descontenta con... Con lo que hacen. Que... Que sacar muchos y que luego no estén definidos o que les falte definición. Yo no he visto ningún Golden que le falte definición. No... No conozco ninguno. No sé si habrá o habrá habido algo que... Porque también os digo una cosa, los Golden no son para admirarlos aquí. Es para admirarlos a una cierta distancia. Y allí es donde realmente ves lo bonitos que quedan. Eh... También deciros otra cosa. Eh... Es de las pocas casas que si tú les mandas, eh... Hacen... Si tú, por ejemplo, les mandas una foto personal, ellos te hacen como si dijéramos una... De cómo te iba a quedar el esquema. Son los que mejor trabajan este tipo de programas. Que muchas me preguntáis, ¿qué programa me compro para pasar gráficos a fotos? Pues yo... Realmente no... No he visto ninguno que sea realmente... Bueno para poder hacerlo nosotros en casa. Esta gente lo que haces, te lo hacen a mano. Te tardarán a lo mejor un mes, dos meses. Pero luego te sacarán la copia, la réplica perfecta. Con los colores perfectos. O sea, que no te pasará como me pasó a mí una vez. Que con el... Eh... Con un programa de estos me lo hicieron en una casa. Y el... El verde... Llevaba un fondo verde y era rosa. Y el blanco era lila. Y, o sea... Los colores no cuadraban para nada. Eh... Ellos te hacen una... Te hacen como una simulación. Y te enseñan la simulación como quedaría. Y entonces, eh... Tú lo puedes encargar, no lo puedes encargar. Lo que... Eso como... Como cada uno vea. Eh... Para fotos así personales y eso... Está genial. O sea... Igual que Geben también te lo hace. Pero Geben yo creo que no es tan sofisticado como estos. Y nada, deciros que si os animáis a un cuadro de estos, que mucha paciencia, que merece la pena. Y ahora veréis porque os digo que merece la pena y que mucha paciencia. Porque son cuadros bastante grandes, de bastantes dimensiones y cuesta mucho hacerlos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que... Si os ha gustado darle al like. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!